¿Qué es la cirugía laparoscópica? Tenemos el placer de contar con un cirujano, un joven que ya transitó por Maipú. Viene ahora con la idea de participar del equipo quirúrgico para las cirugías laparoscópicas, los días jueves, realmente seguimos trabajando para que los servicios y el hospital de Maipú siga creciendo, siga conteniendo a la población, que es lo que más nos interesa. Y bueno, ir contando con gente con sangre nueva, nosotros siempre decimos que nos vamos envejeciendo y tenemos que, nos ponen muy conformes, conseguir médicos que con juventud, con energía, con empuje, vengan a colaborar y a trabajar con nosotros. Bueno, mi nombre es Jonathan Cito, yo soy de Mar del Plata, me formé en la Universidad de La Plata y luego hice la residencia en cirugía general en el hospital regional de Mar del Plata. Y actualmente estoy haciendo a su vez una especialización en cirugía vascular y cardiovascular en la clínica Colón de Mar del Plata. Bueno, más que nada yo quiero agradecer la oportunidad que nos dan, que me dan por estar acá en el hospital, sumarme al equipo quirúrgico y bueno, espero poder estar a la altura, digamos, para poder ayudar y resolver los problemas quirúrgicos de la gente de acá de Maipú. ¿Equipo que has ido conociendo, que ya tenés alguna relación, algún conocimiento de algún profesional local? Sí, 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 ya conozco al doctor Salomón, al doctor Caudanes, al doctor Facundo Nogueira, que también lo conozco allá también de La Plata, hemos estudiado juntos, así que por suerte tengo buena relación con todos ellos, así que bueno, esperemos que en el camino acá en Maipú vaya todo bien. ¿La idea es venir qué días? La idea es estar los días jueves, estar en el plan quirúrgico y a su vez también hacer la parte de consultorio a la tarde. Doctor Villar, ¿algún dato más que la gente pueda conocer, que deba saber? No, no, simplemente que seguimos sumando profesionales. La presentación del doctor era simplemente a los fines de que, como el doctor Facundo Nogueira, va a estar un tiempo alejado del hospital por una subespecialización que va a realizar. Por suerte el doctorcito nos va a acompañar reemplazándolo, por supuesto.